La otra vez vi un YouTube, no me acuerdo de quién fue, que decían que Equipo Chico estaba en crisis, algo así, y es verdad, no es mentira, aquí no está en crisis. No crisis al punto de decir que vamos a quebrar o que no podemos seguir, pero sí es una crisis en la que ya, digamos, hemos llegado a un punto en donde ya no es tan sencillo invertir. Entonces, sí he pensado, Daniel, en que podríamos eventualmente abrir más adelante, no muy lejos, la sección de miembros, digamos, para que la gente que consume el producto sea la propia gente que, digamos, sostenga, de alguna manera, porque el proyecto se sostiene, con Dorado B, se pueda sostener, digamos, a un porcentaje pequeño que nos está faltando, pero no es grande tampoco. Yo no, yo lo he dicho muchas veces, no es mi intención, el objetivo de este proyecto de Equipo Chico y Fútboleros no es, pucha madre, hacer un proyecto ganador económicamente, sino más bien es un proyecto que genera, que genere que los chicos se puedan mostrar, ¿no? Entonces, yo lo he dicho siempre, no es una novedad. Y ustedes lo han entendido muy bien, muy, muy bien. Así que, pero mientras se pueda sostener, se sostiene. Si en algún momento yo sienta que ya está complicado sostenerlo, ya yo seguramente tocaré las puertas o diré, ¿sabes qué? Abrimos miembros o hacemos algo. Pero por lo tanto estamos bien, estamos sanos. No estamos bien, pero estamos sanos.